Muy bien, bienvenidos a este resumen del partido, pues resumen cuando uno tiene un 0-0 y lo tiene repetido, porque uno lleva dos partidos en 0-0, no se aburre, porque no tienes lo bacano, no tienes el gol. Cuando uno tiene responsabilidades con el aficionado, con la junta directiva, con ellos mismos, tienes que asumir la responsabilidad como debe ser. Y yo no estoy hablando acá si los jugadores entregan o no, porque en el partido que vimos hoy trataron de hacer lo mejor posible sin conseguir el gol. Pero es simplemente cumplir el objetivo, que sea como sea, tienes que ganar. El objetivo es ganar. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, Junior tenía la posibilidad de meterse clasificado si ganaba hoy. Bueno, ya no. Ahora tiene que ir a Manizales y regresar a Barranquilla. Si Junior empata los próximos dos partidos, lo más probable es que entre. Si Junior gana un partido, entra. Pero ahora vamos donde la bestia blanca, porque un tiempo para acá, Once Caldas y Junior ha sido un buen duelo, y hay que buscar los resultados. Esta es la realidad de nosotros. O es que pensaban que nosotros íbamos a estar clasificados y relajados. ¿Cuándo pasa eso? Ahora, si Junior no tiene la responsabilidad de clasificar, va a rejobo y que se va a todo el mundo, porque todavía puede quedar por fuera. Aunque tengo mis expectativas altas, y estos manes les encanta apretar y entrar así raspadito. Por lo menos, en mi fe, yo creo que el Junior va a clasificar. Ahora, en la parte futbolística me preocupa. Obvio que me preocupa. Pero un equipo serio, conectado con el técnico, millonario, un gran rival. Es un gran rival. Me preocupa la falta de gol, que van dos partidos 0-0. Y ahora me hablan de Chará, todo eso. Chará se hizo un gran partido. Se está haciendo una tremenda temporada. Y es el mejor jugador del Junior. El tema es que Chará mira para un lado, mira para el otro, y le toca hacerla solo. Gran rival al cual Junior dejó jugar todo el primer tiempo. Sí, pero sigue siendo millonario. No se moleste con lo que uno está contando. Parece que millonario es un buen rival. Que se pudo ir también con la victoria hoy en Barranquilla. Si no es por Mele. Lo mismo, si no es por Montero, Junior hubiese ganado el juego. Hoy fueron protagonistas los dos arqueros. Cada arquero es de selección. Uno está en la selección Colombia, el otro está en la selección Uruguaya. Y respondió Mele. Hubo una con Falcao, que mejor dicho, casi termina. Pero es un chiquichá en los extremos bastante complicados. Ustedes creo que ya saben ese término de chiquichá. Con Castrillón y con Enamorado. Enamorado y tuvo dos asistencias que pudieron haber terminado en gol. Pero Castrillón tuvo una jugada frente al arquero y se lo comió solito. Eso también es no acudir a la responsabilidad de poder hacer un gol y ganar el partido. Otra de las cosas que también me preocupa es que ya van dos juegos y el banco no resuelve. El partido pasado entró Enamorado, Hinojosa, Cantillo, Cariaco. Falto alguien más, siempre se me olvida uno. Y Junior no resolvió. Hoy otra vez. Titi, Marco Pérez, Cantillo. Todo el mundo. Y Junior no resolvió. Una de las situaciones que me he dado cuenta es que Cantillo y Vaca, el técnico, sabe que los pone lentos. Entonces, cuando sale Vaca, por lo generalmente a Cantillo. Pero Cantillo no hizo nada. Una cosa es que tú le veas la voluntad de pasar el balón y ese pokebainas. Y otra cosa es que tú veas que el man está jugando bien. Y nada. Y nada. Pasaron muchas cosas en el partido. Como para que no terminara 0 a 0. Repito, los arqueros. Remate de Ruiz. Mele da un mal rebote que no logra impactar Castro. Minuto 13, Jefferson Moreno le mete a Chará. Deja mano a mano a Castrillón. Se lo come. En el minuto 9, el minuto 13, ya tuvimos opciones claras de cada uno. Luego, el 18, Danovis. Un gran pase a Ruiz. Se lo come. Se lo come. Otra opción de Millonarios. Dos de Millon, una del Junior. 31. Gran centro enamorado del córner. Montero la saca. La manda al córner otra vez. Dos y dos al minuto 31. Dos para Millonarios. Dos para el Junior. A saludar a Jonathan que está por ahí también. Minuto 35. Remate de Castrillón, manda Montero al córner. Otra vez. Tres, dos. Minuto 39. Remate de Vaca y Montero al córner. Cuatro, dos. Junior en el ping-pong. Con un gran pase enamorado. Minuto 40. Remate de Chará al córner. Cinco opciones con remates claros a portería por parte del Junior. Para dos de Millonarios. Para dos de Millonarios. Y aquí me dice Kevin Ramírez. Por momentos Millonarios parecía local. De acuerdo, amigo. El primer tiempo tenían el control del balón. Pero en el segundo apretó Junior. Y creo que también es como una tendencia últimamente. Junior comienza de menos a más. Pero bueno. Ahí vamos. Segundo tiempo. Gran jugada de Jimmy. Le pega enamorado a un globo. Pega en el palo. Otra opción. Chará es comunal. Se hizo una autohabilitación ahí. Dejó a Vargas mal parado. Recibe ahí enamorado a la tata de Picari. Le pega en el palo posterior de Montero. Hay rueda de prensa. Hay zona mixta. Hay todo. Mientras tanto. Y también hay la voz del hincha de ustedes. Luego el minuto 63. Sale Castrillón y entra el Titi. Entra enamorado y entra Jairo. Sale enamorado y entra Jairo. Titi entró malísimo. Y Jairo sí tenía más voluntad. Pero de pronto no le copiaban. Como no le estaba copiando Herrera por derecha. Que varias veces se discutieron. Yo creo que Jairo también entra en el desespero de poder rendir y mostrarse. Entonces quiere ser arrayudo con los cambios. Que no entendí. Que no entendí porque no han salido bien los cambios. Minuto 63. 66. Córdoba la metió. Y si no sale Oliveira. Llega el delantero. La tapa Mele ahí. Determinante Mele. Minuto 68. Entra Falcao por Castro. Valencia por Palacio. Ruiz por Ramírez. Y Mantilla por Córdoba. Le metió cuatro cambios. Luego al minuto 83. Me escribo aquí. No joda. Navia. Jugada individual. Remata. No llega Titi. Había sido offside. Segundo partido que le han fallado los cambios al profe Farías. Minuto 89. Se salva Junior. Con Falcao. Otra vez. Salva Mele. Y luego una amarilla Giraldo. Digo. Millonarios tuvo. Tres opciones para marcar gol. Cuatro. Cuatro. Y Junior tuvo cinco o seis. Y entonces la falta de eficacia. ¿Quién? ¿Quién va a meter los goles? Porque van dos partidos. Sin anotar goles. Como van dos partidos con el arco en cero. Ahora. ¿Quién quiero destacar del Junior? A Jimmy Chara. Pero también a Nicolás Salazar. Porque es un defensor que se va al ataque. Empuja. Pasa. Le hizo un paso a Marco Pérez para que quedara solo. Y Marco Pérez casi se parte el tobillo. En esa jugada. Pero lo de Salazar. Impecable. Lo de Olivera. Ni se diga. Lo de John Navia. Cada vez me gusta más cómo juega ese man. Más atrevido. Más atrevido. Más que juega. Y Moreno también. Porque las entra bien. Ahora. El ingreso de Herrera. Terrible. Herrera está entrando mal. No está jugando bien. Y entra como en otra película. Es lo que he notado. No estaba como muy sintonizado con Jairo Moreno. No lo estaba. Ya vamos a tener la rueda de prensa de Millonarios. Ya vamos a tener la rueda de prensa también del Junior. Y vamos a tener seguramente hinchas a las afueras del Estadio Metropolitano. Pero uno le ve. Aquí como dice Steven Jaramillo. Tiene más técnica Salazar que Marco Pérez. Y es verdad. Marco Pérez entra y entra mal. Qué pereza, ¿verdad? Sí, pereza. Imagínate estar acompañando los dos partidos sin un solo gol. Sin un solo gol. Eso es bien hopo.